Oh, La Habana, no tiene comparación Qué lindo su capitolio, qué lindo su malecón Es un cañón Oh, La Habana, tiene belleza sin par Toda gente la visita, en ella se quiere quedar Levántame, levántame eso Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana Y ahora soy la primera, imagínate Oye, mi hermano, yo en los 90 me dolen Ya estoy colado Alexander Abreu Buena, mi hermano Hola, hoy te hablaremos sobre un personajillo de la mitología cubana Un duendecillo travieso presente en toda nuestra cultura Que se ha convertido en leyenda Y ya que estamos en el río Almendares No andará por aquí, entre estos arbustos y charcas Un guis escondido Sean bienvenidos a Gen Habanero Un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN Para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad El guis es una figura de la mitología cubana Que motivado por la transculturación, el sincretismo y los saberes se ha convertido en leyenda El imaginario popular lo describe como un duende de edad madura Color cobrizo negro, ojos saltones, pelo irsuto y uno más dientes largos Con esta descripción tal parece que estamos realizando un retrato hablado Por eso yo reitero que esto es lo que cuenta la tradición popular a través de leyendas Pero, ¿qué caracteriza al guije? ¿Qué lo distingue? ¿Cuáles son sus poderes? Bueno, en primer lugar, asustar a esas personas que se atreven a deambular tarde en la noche en la cercanía de los ríos Dicen que también robar golosinas Y claro, escabullirse con mucha facilidad entre toda esta maleza que bordea ríos y charcas El mito del guije está extendido por toda Cuba Y existen algunas pistas de cómo llegó a la isla este pintoresco duende Según una de estas historias, cuenta que unos diablillos llegaron a las Antillas Mayores En un navío portugués dedicado al comercio de esclavos Estaban encerrados en una vasija de barro procedente de África Y al llegar a tierra firme, esta vasija se rompió Y las criaturas quedaron liberadas, escapando por toda la isla Pero, como todo mito popular, no existe un verdadero lugar que indique la procedencia Entonces, otras versiones afirman que el guije nació de un pozo O de un río específicamente, en los que nunca llegan a secarse Como duende, la interpretación que se le da a su existencia es que vive allí, en esas zonas sombrosas Pero como su misión principal es hacer fechorías y asustar Sale de su escondite a altas horas de la madrugada Por si un transeúnte ha sido tan arrestado como para pasearse cerca y asustarlo Pero nunca, según la leyenda, ha hecho daño físico a nadie En realidad se ha establecido un sincretismo entre el guije de cabellos largos Y el chichiricú de cabeza pelona o pelo encrespado Los dos son atesados El guije de color ahindiado y el chichiricú de color negro brillante Los chichiricúes eran hombre y mujer, siempre emparejados y en cueros vivos Salían juntos a empresas de travesuras, redosando con los infelices extraviados Se escondían de una forma muy pícara debajo de las hallas de las mujeres Y las tocaban lascivamente con misteriosas manos Golpeaban a los incautos con puños invisibles Y a veces encantándoles la cintura O sea, quitándoles por un tiempo la potencia para procrear Después que fueron desapareciendo en Cuba los montes Después que los ríos se han vuelto a rollos Cuando sus márgenes están limpias de grandes árboles Los guijes y los chichiricúes se han perdido Ya hablamos sobre la personalidad picaresca y juguetona del guije Pero también quiero que sepan que, según algunas leyendas Estos pequeños hombres ayudaban a los esclavos Que lograban escapar de los ranchadores Los ranchadores eran esos personajes Encargados de controlar las dotaciones de esclavos Aquí en la isla El caso es que el guije es un ser de fantasía Y su presencia anda por ahí, adornando los cuentos cubanos Quiero mencionarles uno de los más antiguos Quizás por eso de los más conocidos Su título es Guije de la Bajada Y narra las peripecias de este duendecillo En la población de Remedios, Villaclara Allá por el siglo XVII Vamos a escuchar este relato El guije de la bajada Por el siglo XVII La población de Remedios fue atacada por demonios Y a uno de estos parece haberle agradado el lugar Así es que se quedó en la poza de la bajada Este diablillo acostumbraba a rondar por lugares vecinos A su guarida, robando provisiones para subsistir Los pobladores del lugar, muy preocupados Quisieron deshacerse de este mal Y decidieron reunir siete juanes primerizos Para poderlo capturar Con no poca dificultad Lograron reunir estos nombres Que aquí les cuento Juan Manices, Juan Boniato Juan Tayuyo, Juan Calzones Juan Patudo, Juan Pericoso Y Juan Chicharrones Ellos se dirigieron hacia la guarida del guije Para capturarlo A las cuatro de la madrugada Pues a esta hora El guija acostumbraba a sentarse En una cerca al lado de la poza Los juanes llegaron al lugar Y esperaron a la hora requerida Para capturar al guije Y así se hizo Después de la confusión Con gritos y trabajo Lograron capturarlo Cuando llegaron a la ciudad de Remediana Con el diablillo encadenado De tal forma que no pudiera moverse El cura dio su palabra El guije tomó fuerzas desconocidas Y dando un espeluznante grito Desapareció Solo dos juanes se reaccionaron Y le cayeron atrás Pero el guije fue mucho más rápido Y logró llegar a su charca Se dice que todavía habita allí Aunque no sale con frecuencia La poesía es un género literario Que no escapa de lo legendario Por eso nuestro poeta nacional Nicolás Guillén Consideró prudente Inspirarse en este pequeño hombrecillo Y lo describe de la siguiente manera Del fondo soy de la laguna fría Donde la novia de la oscuridad Se va a deshacer en platerías para mí Soy sobresalto de los imprudentes Que se extravían en las madrugadas Y aunque no pertenezco Al heraldo de la muerte Yo soy guije de la soledad En su obra Balada del guije Guillén lo describe Como una criatura mala Y sanguinaria Es el guije un anfibio Una sirena Que se oculta en los campos con esmero Y solo deja ver su tez morena Cuando amenaza un hecho extraordinario De presagio funesto al vecindario Si realmente existe tal ser o no Nunca se le ha visto Si es pícaro O atrevido O intranquilo De eso no tenemos duda Ser peculiar Y aunque dicen Que se ha logrado capturar No se ha podido detener La imagen del guije Ha sido utilizada Para difundir Y promover Mensajes educativos A favor de la preservación Y el cuidado del medio ambiente Son muchas las series infantiles Realizadas con este propósito Algunos estarán pensando En Cucuy Una serie dirigida Al público infantil Que tuvo mucho éxito Otros como yo Recordarán El camino de los juglares En ese programa El guije era el personaje principal Pero su presencia No solo ha quedado En la pantalla chica También llegó a la pantalla grande A la película Viva Cuba Del fondo soy De la laguna fría Donde la novia de la noche va A deshacerse En plateía Sobre mis aguas De oscuridad Soy tan pequeño Que me es burro ágil Y tan fugaz Que quien me alcanza a ver Cree que sin sol La realidad es frágil Que hay criaturas Que no pueden ser Luzco pellejo de barro Melena de limón Ojos de madrugada Ojos de madrugada Sin color Nunca reflejo la luz Soy una sombra total Oigo que hay un cielo azul Que apenas puedo soñar Solo una vez Solo una vez me miraron Sin miedo y sin odio Solo una vez Un beso de mujer Y me sentí el corazón Tan vivo que lo canté Pereza del dulce sabor Que no ha querido comer Oíse el espanto De lo que ya se fue Del fondo soy De la laguna fría Donde la novia de la noche va A deshacerse En la pedía Sobre mis aguas De oscuridad Soy sobresalto De los imprudentes Que se extravían En su trasnocha Y aunque no soy Heraldo de la muerte Yo soy un guije De la soledad Yo soy un guije De la soledad Yo soy un guije De la soledad Y ya que es el mito más grande Resistente y fuerte De la cultura cubana Yo me pregunto ¿No andará por aquí Detrás de mi espalda Un guijo chichiricú? La próxima semana Regresa a descubrir Tu gen habanero El programa donde llevas La Habana Dentro de ti No tiene comparación Qué lindo su capitolio Qué lindo su malecón Es un cañón Oh, La Habana Tiene belleza sin par Toda gente la visita Y que ya se quiere quedar Levántame, levántame eso Oh, La Habana No tiene comparación Qué lindo su capitolio Qué lindo su malecón